Cuando vamos a la playa, a la costa con nuestro vehículo, lo que queremos siempre es estar más cerca al mar, ¿verdad? Pero en este intento optimista muchas veces lo que sucede es que nos atollamos. No te preocupes, no te sientas mal porque a un montón de gente le pasa. Lo que te vamos a enseñar hoy es cómo salir de este problema. Lo primero es estar atento que estés en movimiento. Si sientes que el carro comienza a frenar es que ya te estás atollando. Si sigues acelerando, tu llanta va a escarbar. Lo único que vas a hacer es complicar más tu salida. Apenas te bajas del vehículo, lo primero que tienes que hacer es, bueno, analizar la situación. Tienes que identificar cuáles son las llantas que están más enterradas y cuál es la parte del vehículo que está más pegada al piso, es decir, la parte que se ha empanzado, que en este caso es la de aquí. Acá vamos a empezar a trabajar. Y aquí el trabajo es duro. Y como no tienes lampa, vas a hacerlo con las manos. Ayuda. Bueno, después de haber cavado con tus propias manos, ayudado de una pala y que ya no haya ninguna parte empanzada abajo de tu auto, que ya lo hayas despegado totalmente del piso, lo que tenemos que hacer es bajar un poco las llantas. Ya le hemos dicho a ustedes en un programa anterior que la presión ideal para las llantas en arena es 18. Así que vamos a ponerlas en 18. Una vez que has liberado todo el carro, vas a usar el truco más viejo que hay, los tapetes. Los colocas como caminos. Esto te va a ayudar a tener mejor tracción y salir más suavemente. Después de todo este trabajo, estamos listos para salir. En este caso hemos colocado los tapetes en la parte de adelante. ¿Qué sucede? Si tu carro es tracción delantera, esto significa que son las llantas de adelante las que empujan. Entonces vas a salir hacia atrás. Si el carro es tracción trasera, o sea que son las llantas de atrás las que empujan, vas a salir hacia adelante. Es importante que conozcas tu vehículo para que sepas si es tracción delantera o trasera. Otra cosa importante es que veas hacia dónde vas a salir. En este caso salimos por allá. Vemos un poco el terreno y tienes que retroceder siempre en línea recta. No te olvides de pedir la ayuda a tus amigos para salir empujando. Ojo, empujando, no aplazando. Vamos. No te olvides de pedir alguna cosa. No te olvides de ir a desistir. No te olvides de pedir la atención. No te olvides de pedir la atención. Incluso no te olvides de pedir la atención para salir de adelante.